De acuerdo a la UNES, nuestro país aún está a tiempo de revertir el grave daño que se está causando a los principales ríos y al manto acuífero en general. Estamos comenzando una nueva gestión de gobierno y una nueva gestión de gobierno siempre es el momento indicado para hacer planificación estratégica del Salvador. Y en este momento planificación estratégica del Salvador significa, entre otros temas, planificación del agua. Una de las preocupaciones que debemos afrontar es la realidad que los tres principales ríos que abastecen a nuestro territorio son compartidos y nacen en países vecinos. De ahí la necesidad de buscar políticas de conservación a nivel regional. El Salvador depende en más de la tercera parte del agua, el agua superficial y subterránea, de Guatemala y Honduras. Es decir, 33% del agua de El Salvador depende o viene de Guatemala y Honduras por medio de las cuencas de los ríos Paz, Lempa y Huascorán. Ya ese es un elemento que nos obliga a pensar para dónde vamos. Esto porque los ríos Paz, Lempa y Huascorán vienen de Guatemala y Honduras, los países que tienen planificación orientada a la extracción de minería metálica. Hacen un llamado en general para la clase política que ha estado ajena a presionar y a aprobar la legislación en materia del agua. La política hídrica nacional, por decirlo de alguna manera, es un acuerdo estratégico de nación, porque tiene que ver con qué es lo que vamos a producir, cómo lo vamos a producir y de qué manera vamos a hacer que en el corto, mediano y largo plazo El Salvador supere la crisis que nos tiene metidos en este estrés hídrico, que nos tiene sumidos en estos elevados niveles de contaminación en el país. Agregan que se mantendrán a la expectativa de las actividades y acciones que realiza el gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente, que en este caso es el llamado a tomar la batuta para liderar nuevas políticas conservacionistas.